Muchas gracias. Continuando con el programa, pues como les decía, era una tarde estelar y no es una exageración, sino un justo reconocimiento. Va a ser uso de la palabra, uno de los símbolos del periodismo libre latinoamericano, en idioma español, contra viento y marea, continúa con su periódico como baluarte de los principios fundamentales a los cuales todos pertenecemos, civilización occidental, cristiana, precisamente está con nosotros en este momento, y va a ser uso de la palabra, el doctor Horacio Aguirre. Querida y respetada mariquita, ilustre homenajeado, doctor Virgilio Viato, damas y caballeros. Tenemos que darle gracias a Dios de tener entre nuestros miembros más importantes de la sociedad aquí en Estados Unidos de América, al doctor Virgilio Viato, figura estelar de la cultura, de la medicina, de la dignidad humana y de la capacidad para divulgar conocimientos, que en cualquier momento donde él está hablando, en ese instante, se está levantando una noble y hermosa tribuna del pensamiento y del decoro. Gracias, tenemos que darle al doctor Viato, que nos ha permitido poder ofrecerle este homenaje que congrega tanta gente que quiere, con emoción y con respeto, decirle presente, como se le dice siempre en muchísimas ocasiones, porque cuando él habla hay que decir presente y hay que guardar silencio. Es el maestro en la tribuna, ya sea en un público grande o en la actividad de un pequeño grupo. El tercer miércoles de cada mes, nosotros tenemos lo que se llama invitación hecha por él, el convivio, donde 14 o 16 o 20 personas nos reunimos para oír su palabra iluminada y además para seguir con esmero todo lo que él nos va indicando y toda la forma maravillosa con que dirige el debate. Ese es Virgilio Viato. Nosotros todos le agradecemos que nos dé oportunidad de conocerlo, de servirlo y en la medida de lo posible, algo muy difícil, tratar de imitarlo. Doctor Viato, este homenaje es un pálido destello de todo lo que se quisiera hacer aquí y en cualquier otra ciudad donde se conocen sus méritos para rendirle tributos de admiración y de afecto. Nosotros todos lo asentimos como muy nuestro y quiero decirle que muchos nicaragüenses me han pedido que interprete el sentimiento de ellos para rendirle homenaje a Virgilio Viato porque la gloria de Viato no es solamente conocida aquí, sino que también se conoce en otras partes y en Nicaragua es motivo de respeto y de admiración. Para todos los aquí presentes, un saludo de esa Nicaragua que también se une a la Cuba de siempre para decirle al doctor Virgilio Viato aquí estamos y que la luz de su talento siga alumbrando siempre nuestros caminos. Muchas gracias.